Si sientes que, como si tú, es debido al condener, patula, si tus huesos y tus dientes, debe ser obra de él, patula, vuela al anochecer, pero tiene que volver, antes del amanecer, patula. Si fuhrt el ap buildr spirituality, por favor, si va a gustar, si pasa es un poco seguro, si va a gustar, aprovechar y aprovechar el universo chauplienne, patula. ¡Suscríbete al canal!